Más de 770 especies con gas, pero el mar de Cortés es sobre todo el acuario de... El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y otros funcionarios participaron en la conferencia Estrategias y Logros de Vivienda Sustentable, realizada en el pabellón México de la sede Cancún Mese, donde se trató el tema de la vivienda en el contexto del cambio climático. Estamos equipando pues vivienda económica, vivienda de trabajadores de muy bajos ingresos con dispositivos para ahorrar energía. Asumimos pues el reto de empezar por las casas que demandan las familias de menores ingresos en el país. El gobierno federal firmó el año pasado el Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor. Entre las acciones del Pacto destacan el impulso a los desarrollos habitacionales sustentables que ayudan a reducir el impacto del sector de la vivienda en el medio ambiente. Los tres pilares de esta política pública de vivienda son el ordenamiento territorial, la planeación urbana y la edificación de viviendas sustentables. Se trabaja hacia la sustentabilidad, entendiendo la comuna visión integral que atiende de manera paralela la implementación de medidas y acciones diseñadas en tres ejes, el ambiental, el económico y el social. La sinergia generada por Esta es tu casa y la hipoteca verde del Enfonavit no solo se ha convertido en una poderosa herramienta para impulsar la construcción de viviendas sustentables, sino además para crear entornos urbanos mejor planeados y promover una mejor calidad de vida en diversas comunidades. La sinergia generada por Esta es tu casa y la hipoteca verde del Enfonavit